En este vídeo voy a enseñaros todo lo que deberíais saber sobre portátiles, desde por qué el que vosotros tenéis va como el culo después de un tiempo, cómo solucionarlo, cómo hacer que funcione incluso mejor que cuando lo comprasteis, y después de eso, por si no tenéis ordenador o aún así queréis cambiarlo, voy a explicaros las cosas en las que hay que fijarse al comprar uno, una comparativa de cuáles son los mejores y finalmente una review de con cuál me quedaría. Vale, empecemos por cómo ahorrarnos el tener que comprar un ordenador nuevo. Normalmente cuando pasan dos o tres años, que casualidad que es justo cuando se acaba la garantía, el ordenador empieza a dar problemas, de calentamiento, se apaga, te empieza a dar problemas, se cuelga... Bien, pues esto tiene una solución y no es la típica de formatear, que a los dos días estás igual, sino algo más en profundidad. Y es literalmente, porque la solución está tan profunda que hay que desmontar medio ordenador. Pero no penséis que hay que ser informático para hacer estas cosas, porque creo que podría hacerlo cualquiera simplemente teniendo paciencia. Se trata de llegar al procesador y a la gráfica, que están integradas en la placa base. Y el problema aquí se divide en dos puntos. El primero, la suciedad que se acumula en los disipadores, que son como unos trozos de metal que quitan el calor del procesador. Pero con el tiempo la suciedad se va acumulando, se forma como si fuese una manta de algodón prácticamente por la pelusa, y al tapar el disipador, pues lo que hace es guardar el calor, no lo expulsa, y entonces nos cargamos el ordenador. O al menos funciona muchísimo peor. Y el segundo punto también muy importante es la pasta térmica. Esto es como el aceite en los coches. Si no lo cambias, con el tiempo pierdes sus propiedades y el ordenador empieza a funcionar mal. Bueno, más que como el aceite de los coches, sería como el aceite de una sartén. ¿Verdad que cuando ponéis un filete en la sartén ponéis un poco de aceitito? Esto es para que se transfiera mejor el calor al filete, ¿no? Bueno, pues aquí lo mismo. Para que se transfiera el calor del procesador al metal S8, se pone un poco de liquidito y se va muchísimo mejor. Si lo cambiamos, este liquidito que es pasta térmica, por uno de compuestos de alta calidad y más modernos, como pueden ser plata, 100%, que no es cara aunque suene caro, o cerámica, el ordenador va a bajar sus temperaturas un montón y así va a funcionar, vamos, mejor que nuevo. Y diréis, vale, muy bonito, pero no tengo ni idea de cómo desmontar un ordenador ni de cómo hacer todo esto. Bueno, para eso está YouTube, buscáis el modelo de vuestro ordenador junto con las palabras pasta térmica o thermal paste o disassembly o desarmar y seguro que encontráis un tutorial de cómo hacerlo paso a paso, ya sea en vídeo, en fotos o de un modelo similar que seguro que se hace casi igual. Tras esto, si lo hemos hecho bien, el ordenador va a ir de cine, pero puede ir aún mejor si formateamos y hacemos una instalación limpia del último Windows, que será el 10 ahora mismo o el 11 cuando veáis el vídeo o el 12, lo que salga. Ahora, todo esto lo podemos hacer sin gastar más de 5 o 10 euros en los materiales y una hora o dos de nuestro tiempo, o sea, genial. Pero si aún queréis que el ordenador vaya mejor, que sea notable y que digáis hola, cómo va esto, podéis cambiar el disco duro tradicional por un SSD que tiene unas tasas de transferencia muy rápidas, o sea, envían los archivos y los leen como 4 o 5 veces más rápido. Es decir, que si antes te tardaba en abrir un programa 20 segundos, ahora tardará como 5 o menos y lo mismo para encenderlo, para pasar cosas al USB, todo eso. ¿Y cuánto cuesta uno de estos? Pues por unos 50 euros lo puedes tener, todos van a tener más o menos la misma velocidad, lo que cambia es que según te gastes más, van a tener más capacidad, o sea, puedes meter más cosas. Y otra cosa que se puede mejorar es la memoria RAM. Normalmente por detrás hay una tapita, se pueden añadir módulos y esto sirve para que podamos tener más cosas abiertas a la vez y también vayan más rápido. Bueno, y a la hora de comprarme un portátil nuevo, ¿en qué cosas me fijaría? Lo primero en la pantalla, que sea de una resolución de al menos 1080. Si es de menos, a la distancia que se usa el portátil se va a ver regular, sobre todo al leer se va a cansar más la vista. Y si es de más, tampoco nos va a merecer la pena porque cuesta más caro y gasta más batería. Además de que para contenido en 4K, como pueden ser juegos, hace falta mucha potencia y el portátil no lo va a aprovechar a no ser que sea uno que valga una pasta que no merece la pena ni gastarse, por lo menos por ahora. Luego otra cosa también muy importante son los ángulos de visión. Hay que fijarse que al mirar la pantalla desde arriba, desde abajo o desde los lados no empiece como a clarear y lo veamos mal, porque como la pantalla del portátil va a estar fija en la bisagra, según nos movamos de la silla va a ser muy incómodo si le pasa eso. Otra cosa a tener en cuenta es que si vamos a usar el portátil en exteriores es mejor que la pantalla sea mate. Pero tengo un matiz para esto porque creo que es mejor tener una buena pantalla de cristal anti arañazos y resistente y luego ponerle una lámina como se hace en el móvil. Porque una pantalla brillante sí se puede pasar a mate, pero al revés no. Y luego las pantallas de plástico que no tienen protección, simplemente con el paso del tiempo al cerrar el portátil se quedan las teclas marcadas en la pantalla. Pero eso en una de cristal bueno no te va a pasar. Y esto también se aplica al exterior. Si la carcasa del portátil es de un plástico brillante o de metal cromado, se va a llenar de arañazos enseguida y luego son difíciles de quitar, sobre todo en el metal. Pero si es mate, no se araña o por menos ni se nota, pasa muchísimo tiempo y sigue perfecto. Y algo a tener muy en cuenta, precisamente por lo que he contado al principio de este vídeo, es que sea fácil de reparar y de mantener. O sea que tú puedes abrir la tapa de atrás, tengas acceso a todos los componentes y los puedas cambiar o reparar de forma sencilla. Y sobre los componentes, algunas de las cosas básicas serían fijarse, por ejemplo, que lleve una gráfica dedicada a AMD, Nvidia, pero si lleva una Intel, significa que es una gráfica integrada en el procesador y no tiene rendimiento suficiente para jugar. O sea, minijuegos como lo de la granja de las redes sociales sí, pero juegos en condiciones como puede ser el GTA, pues va a ir a tirones. Sobre el procesador, hay que tener en cuenta que decir que lleva un i5 no es decir nada, solo que utiliza un procesador de gama media, pero puede ser mejor un i5 de hoy, con mayores frecuencias, menor consumo, etcétera, que un i7 de hace unos años. También es muy importante que estos dos componentes, el procesador y la gráfica, estén bien refrigerados. ¿Cómo lo vemos? Bueno, fijémonos en las temperaturas, cómo está distribuida por el ordenador, los disipadores que sean grandes y a ser posible de cobre, porque esta va a ser la clave para que funcione bien. ¿Y qué ordenadores hay que cumplan todos estos puntos? ¿Sean los mejores, los más recomendables? Bueno, yo os voy a decir mis favoritos porque hay muchos. Entre los mejores pondría los ThinkPad de Lenovo. Son ordenadores que están diseñados para durar, aguantan muy bien los golpes, se pueden reparar muy fácilmente y según el paso del tiempo he visto que duran muchísimo. Lo único es que no le gustan a todo el mundo, primero porque son bastante caros, pero también porque para muchos son muy feos, son gordos, son difíciles de llevar, entonces pasan de eso. Prefieren comprarse un portátil bonito, finito, etcétera, pero yo valoro mucho todas sus cualidades. Otros que también me gustan mucho son los Dell. Normalmente en todas las oficinas vas a ver sobremesas, ratones, teclados de su marca, porque es que duran muchísimo a lo largo del tiempo, así que me gustan igual y encima a veces son más bonitos, normalmente. Y finalmente mis favoritos son los de la marca Xiaomi, que igual muchos la conocéis de sobra, pero otros no porque es una marca bastante más moderna que estas otras dos, que llevan toda la vida, por decirlo así, y esta es más reciente. El caso es que gracias a esto hacen una competencia en precio, que se queda, vamos, como a mitad de precio teniendo las mismas características que los demás, entonces es imbatible. Pero ya no es solo que sea mejor en características y precio, porque eso lo hacen otros portátiles de marcas como Acer o Packer Bell, pero que luego la calidad de fabricación no está a la altura del resto. Sin embargo aquí es superior incluso, o sea, tienen chasis de magnesio, toda la carcasa de aluminio, las teclas un tacto genial, la pantalla de Cori y la Glass como las lleva el móvil, o sea, una pasada. Por eso, aunque he tenido los otros dos y también me encantan, como ya he dicho, me quedaría con este por eso, porque lo tiene todo, calidad, diseño, prestaciones, y encima cuesta mucho más barato. ¿Y cuánto es más barato? Pues si este lo puedes comprar desde 700€, los otros, para que sean equivalentes, cuestan el doble, sin exagerar. Pero vamos, que tienen una calidad de fabricación impresionante y esto será por las pruebas que pasan, desde meterlos en cámaras de humedad para probar su resistencia, también que aguanten golpes de objetos pesados en el punto que podría ser más débil, como es la pantalla, también caídas, que por ejemplo, lo tenemos encima de la mesa, no se nos vaya a estropear si se nos cae. La duración de los puertos también la ponen a prueba, que aguanten un millón de veces, por ejemplo, conectarlo y desconectarlo. Las vibraciones, por si lo tenemos en el coche, que los componentes de dentro nos estropeen, o si nos sentamos encima, que tampoco nos lo carguemos. Vamos, lo ponen a prueba todo y si os fijáis en los resultados de estas pruebas, que normalmente te lo ponen en la descripción, por ejemplo, que las teclas aguantan 10 millones de pulsaciones y que las bisagras, pues esas cosas, si os fijáis y la comparáis con la competencia, los resultados son impresionantes. O sea, es algo hecho para durar y probado al máximo. Tanto el sonido, la pantalla, que esté lo mejor iluminada posible, no sé. Está todo genial. Y quiero dejar clara una cosa, que ninguna de las marcas de este vídeo me ha pagado o me ha dado nada por hacerlo. Pero sí que soy bastante fan de esta marca, y bueno, de todas las que ofrecen mucha calidad a bajo precio realmente, pero concretamente de esta me compro casi todo lo que sacan, al menos de lo que me interesa, porque siempre quedo encantado, o sea, supera mis expectativas, y mientras esto siga así, pues seguiré comprando. Y para terminar voy a hacer una pequeña review, pero contando lo que me parece más interesante, porque para leer todas las características y contaroslas, ya tenéis el folleto descriptivo o lo que sea, a mí eso me parece un rollo. Para empezar voy a decir que para mí esto ha sido como redescubrir el portátil, porque la batería es más como la de un móvil, o sea, que te dura casi todo el día, que como la de un ordenador. Yo lo utilizo para ver películas, bueno, más bien vídeos en YouTube y eso, y usándolo solo para eso, me puede durar la batería casi todo el día sin cargarlo, o sea, estoy hablando de 10 horas, y como no lo uso tanto, porque tengo un sobremesa, pues si lo uso, por ejemplo, para comer, para cenar, para el desayuno, para estar viendo algo, puedo estar, pero vamos, un montón de tiempo sin cargarlo. Utilizándolo para navegar, la batería dura unas 8 horas, 8 y media, y para juegos, 2 más o menos, o 1 y medio si el juego es la leche gráficamente y lo pones en ultra. Pero aún así, poniéndolo a tope, las temperaturas se quedan en unos 35 grados, 40, nunca pasan de 45 realmente, o sea, me parece genial porque vamos, esas temperaturas las puedo alcanzar yo en mi habitación en verano, no exagero. Pero bueno, la cosa es que esa temperatura de unos 45 se concentra por la zona exterior del teclado, que es por donde sale el airecillo, o sea, lo coge por abajo y lo saca por donde la bisagra, entonces el calor no nos va a llegar ni a las manos de donde tenemos el ratón, ni encima de la mesa, ni donde posamos las manos encima del trackpad y todo eso. Sobre el rendimiento en juegos, que para muchos es muy importante saber cuántos frames saca y todo eso, voy a haceros un resumen de los que son los más jugados. Por ejemplo, el que yo más juego, que es el GTA, con los gráficos en medio, saca 120 frames y si los pones en alto se puede mantener en unos 40. El Overwatch también saca unos resultados similares, en medio unos 100 frames y en alto unos 50. El Witcher 3 creo que solo es jugable en medio, unos 40. El Fortnite o Fortnite en medio se pone a unos 80 y en alto está un poco mal optimizado, es unos 30-35. El Dota 2 en ultra unos 60. El Alien a 40 en ultra también. El Counter Strike Go a 90-100 incluso en ultra. O sea, son unos resultados muy buenos y la gráfica que lleva es súper eficiente, consume muy poquito. También es muy silencioso, o sea, en una habitación por la noche con todo apagado ni se oye, comparado con el sobremesa que tengo. Pero los altavoces se oyen genial, o sea, tiene certificación Dolby's Around, etc. Yo creo que es el portátil que mejor se oye de los que he probado. O sea, yo en esto soy bastante exigente, siempre me ando comprando altavoces Bluetooth y poniendo un 2.1, por ejemplo, pero es que en este ni lo he necesitado. Os hablo, por ejemplo, de estar friendo unas patatas con la campana puesta al máximo, eso que hace... Y se sigue oyendo poniéndolo al lado en la mesa. La pantalla se ve genial, comparándola, por ejemplo, con el del XPS es incluso algo mejor, pero al ser brillante, eso que he contado antes, igual a alguno le gustaría más que fuese mate y le podría poner un filtro o una lámina. El teclado tiene muy buen tacto, el trackpad también, aunque no tan bueno comparado con su funcionamiento. Es decir, funciona genial, tiene un montón de trucos como ponerlo con dos dedos, aumentar, pasar scroll... O sea, para utilizar el portátil genial, pero el tacto es como de un aluminio, o sea, un poquito áspero, cuando, por ejemplo, en otros portátiles es como más tocar cristal. O sea, puede gustarte más eso o menos. Y a partir de aquí voy a contaros los puntos negativos o que a mí me han gustado menos, porque si, por ejemplo, hasta ahora el portátil sería un 10, os voy a decir que le baja la nota, ¿vale? Son chorraditas, pero, por ejemplo, la tarjeta SD no se mete del todo. Los puertos USB, aunque tiene dos, están en el lado izquierdo, entonces, para conectar el ratón, tengo que rodear el cable por detrás, en vez de dejarlo enrolladito y puesto ahí, que es algo que me gusta. En el trackpad tiene lector de huellas, y aunque para muchos esto pueda ser positivo, a mí no me gusta. No lleva conector de Ethernet, que, aunque por su grosor sería imposible o muy difícil ponerlo, a mí lo de conectar el cable y listo me gusta más que el tener que usar el Wi-Fi siempre. En el lado derecho del ordenador tiene dos puertos de USB tipo C, que para los que os pille de nuevas son como los clásicos cuadrados, pero que son más pequeños y se pueden conectar para los dos lados. O sea, no te vas a equivocar, y además no solo sirven para lo típico, sino que también transfieren audio, vídeo y la energía. O sea, los conectores estándar, por ejemplo, de cascos, el de HDMI y el de cargar el portátil se ponen en un solo puerto que vale para todo. Pero los clásicos también están, no los quitan como en los móviles modernos. Y la queja sobre esto está en que ese USB-C que sirve para cargar el portátil no puede ser utilizado con cualquier cargador. Tiene que ser uno específico con estándar PD, o sea, Power Delivery. Tiene que enviar suficiente energía, si no, no te va a cargar el portátil. Y esto me parece una cagada, que el botón de encendido y apagado está integrado en el teclado justo al lado del de borrar. Pero vamos, no es que le vayas a pulsar accidentalmente y vayas a apagar el ordenador cuando estés escribiendo, porque se puede configurar para que solo funcione para encender o para apagar dejándolo pulsado muchos segundos. Vamos, que yo a primera vista lo vi y dije, vaya tela, como no me he podido dar cuenta de esto, ahora se me va a apagar todo el rato. Pero no, se soluciona fácil. Y otra cosa que también me preocupaba un poco era que el teclado no tenía la ñ ni algunos de los puntitos o signos de exclamación en el mismo sitio. Y esto es porque el teclado era inglés en vez de español. Esto hay dos maneras de solucionarlo y las dos me parecían un poco cutres para lo que es el portátil. O sea, tan bueno y voy a andar poniendo, por ejemplo, pegatinas en el teclado, pues no me gustaba. Lo que hice fue ponerle un protector que deja todo el teclado exactamente igual que cuando está en español. Y lo que más me gusta es que ya no lo voy a quitar ni por asomo ni aunque venga con la ñ ni nada. Porque como normalmente pongo el portátil cerca cuando estoy comiendo, por ejemplo, si he hecho el ketchup y hace pfff, pfff, pfff y empieza a salpicar el teclado con este protector no se me mancha, no se me llena de miguitas de pan o de sal o de todas esas cosas que te acaban rebotando aunque lo tengas a medio metro. No sé cómo pasa, pero pasa. Y es como poner una funda en el móvil muy finita que cuando escribes lo único que notas es que tiene un tacto pues como en los teclados de membrana en vez de como uno mecánico. Esto hace que suene menos por la noche y bueno, que igual pierdes un poco de sensibilidad pero es mínima. A mí me gusta mucho, la verdad. Si no, siempre podéis ponerle la pegatina en la ñ que ahora vienen como una calcamunía y no queda cutre sino como si fuese de serie. Luego vas al panel de control, cambias la letra o el teclado y lo tienes eso en, no sé, un minuto o dos como mucho. Y finalmente algo que no es tan inconveniente pero lo recomendaría hacer, vamos, lo hago siempre en todos los portátiles que compro, una instalación limpia del sistema operativo. Pones el Windows 10, el último que tengas y le pones los drivers que te vienen en la página web o en el foro o eso perfectos, todos ordenaditos. Creo que son 17 para que los bajes de golpe y los instales en un momento todos. O sea, genial. Y la forma de hacer esto, de instalar el sistema es meterlo en un USB de arranque que vamos, es facilísimo y hay cualquier tutorial. Y luego como el portátil va a estar algunos menús en chino, lo que yo hice para enterarme, aunque es siguiente, 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 todo eso, pero cuando no entendía algo y no estaba muy seguro ponía el móvil con el traductor y se lee con la cámara. O sea, ya no tienes ni que escribir ni nada, pones la cámara encima y te lo traduce. Luego ya cuando terminas de instalarlo lo tienes en perfecto español el sistema, todo, el teclado también y todos los drivers oficiales porque los bajas como ya he dicho. Y ahora no os sorprendáis pero tengo que deciros que no os compréis este portátil porque no merece la pena. Porque el i7 con 16 GB de RAM y el tope de gama vale una pasta y si te compras el bajo de gama que tiene un i5 rinde prácticamente igual. O sea, son unos porcentajes ridículamente pequeños de diferencia en rendimiento y el precio es casi la mitad. O sea, impresionante. No os compréis el tope de gama, compraos el más bajo porque es el mismo portátil con un pelín menos de rendimiento. O sea, mucho mejor en calidad-precio. Gracias. 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 Gracias.